Está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, ya no te tienes en el comienz. Está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, ya no te tienes en el comienz. Está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, ya no te tienes en el comienz. Está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, ya no te tienes en el comienz. Está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, ya no te tienes en el comienz. Está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, ya no te tienes en el comienz. Está bien, sabes que te quiero como ayer, está bien, ya no te tienes en el comienz. Está bien, sabes que te quiero como ayer.